El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Maneja mi vida Vayan al Salmo 91 Del 1 al 3 dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal o de la peste destructora Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte Es tu fidelidad o es su fidelidad Verso 5 No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estragos en medio del día Aunque caiga el mil a tu lado y diez mil a tu diestra A ti no se acercará Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos Porque has puesto al Señor que es mi refugio Al Altísimo por tu habitación No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada ¿Es para vivos o es para muertos? Para vivos Una de las realidades más profundas en nuestras vidas es la necesidad de protección Porque el hombre es uno de los seres biológicos más indefensos considerados con otros seres del mundo animal El proceso de su crianza y formación es muy largo Fíjense que los animales nacen, se levantan y comienzan a caminar El ser humano es indefenso, necesita protección, necesita alimentación Necesita cuidado especial durante todo el proceso de su vida En realidad es dependiente desde su infancia hasta su vejez Unos durante su vida joven trabajan y guardan pensando en su vejez Otros engendran cualquier cantidad de hijos con la idea fija de que alguno le saldrá bueno y lo atenderá cuando le llegue la vejez Otros no salen de sus casas si no están armados porque sienten que esa es su seguridad Otros buscan brujos buscando una falsa protección y conocimiento de su futuro para sentirse seguros El único ser humano que tiene promesa de protección y seguridad es el creyente en Cristo Siendo la fe la llave que abre la puerta del contacto con Dios Ahora vamos a ver cómo funciona esto En primer lugar Dios promete protección a aquellos que viven bajo su sombra Es la realidad de una verdadera protección para todo el que confíe en Él El que habita al abrigo del Altísimo ¿Qué va a pasar con Él? Morará, vivirá, habitará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente O sea que la protección es para aquel que por la fe ha hecho de Dios su escudo, su abrigo Porque sabe que no tiene otro a quien acudir en busca de socorro, de amparo Nada de lo que posee ni lo que pueda ofrecer el hombre es suficiente Así que delante de Dios se considera esa persona desamparada Por eso evocándola esa nube que cubría al pueblo de Israel durante el día en su caminata en el desierto Esa sombra al mismo tiempo que refrescaba al pueblo los guardaba mientras estaban bajo ella Ahora imagínese en el desierto Una nube protegiendo a más de dos millones de personas Y ahora imagínese también en el desierto Las mismas dos millones de personas sin esa sombra de protección Que era refrescante Que era para evitar los rayos del sol también llenos de úlceras, de cáncer, de piel Todos los que por la fe quieran cubrirse con él Es porque tienen la esperanza de un refugio permanente Por ejemplo, el apóstol Pedro fue una persona que puso su confianza en Dios Por eso cuando estaba en prisión en gran peligro de muerte Porque Herodes lo había encerrado para matarlo al día siguiente Él estaba durmiendo plácidamente Cualquier preocupación, una letra del banco, un pago del colegio, la falta de útiles de los muchachos No lo deja dormir al ser humano en este tiempo Y este iba a ser al otro día asesinado Y dice la escritura que estaba durmiendo Plácidamente Un ángel tuvo que sacudirlo Tuvo que despertarlo Tuvo que decirle inclusive que se vista Y luego lo sacó de prisión por la puerta principal El Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Cuando Satanás le dijo a Jesús Echate del templo Del pináculo del templo Esta porción de la escritura Porque a sus ángeles le dijo Mandará acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos Esa es una protección especial de Dios para los que son de Él Ahora, como nación, ¿qué necesitamos nosotros? La misma protección Por eso dice el Salmo 33, 12 Bendita la nación y bendito el pueblo Cuyo Dios es Jehová Así que no pongas tu confianza en el hombre Ni escuches las amenazas del hombre Pone tu confianza en el Dios de Israel Que Él es el único Dios Que te puede librar Como nadie Porque Él es bendito Entre las naciones Dos La protección de Dios Implica derrota para el enemigo Tenemos tres enemigos A los cuales hay que derrotar Y para derrotarlo Hay que cubrirse con el abrigo de Dios El primer enemigo Es uno mismo Mañoso Y con una serie de ataduras más En nuestros pensamientos Porque tal como el hombre piensa Ese es Él No es que se hace el santo Sino como el hombre piensa Dos El segundo enemigo es el mundo El mundo alimenta tus pensamientos Alimenta tus pasiones Y te muestra como pesada la vida en Dios O con Dios Y el tercer enemigo es el mismo Satanás Que no cesa en el intento de atacarnos Quitándonos la paz Para que nos apartemos de Dios Por eso es que la gente dice Es difícil estar en la fe Sí, don Sata La promesa de Dios Para ser cubierto Es la fe Si tenemos fe En la verdad de Dios En lo que Él dice Entonces Él mismo te librará Del lazo del cazador De sus trampas En todas las áreas Otro ejemplo Pablo y Silas Estaban en la cárcel de Filipo Dice que estaban En lo más profundo de la cárcel Estaban en el cepo Pero estaban confiando en Dios Por eso cantaban Cantaban alabanza Y mientras Los demás presos Escuchaban Escuchaban Y recibían consuelo Para sus propias penas Para sus propias almas Y fueron testigos De un grandísimo milagro Dios mismo Los liberó A través de un terremoto Que al final Convirtió A un alcarcelero Porque cuando el carcelero Vino a ver Los presos Y no los encontró Él sabía Que lo que le esperaba Era la muerte Por haber dejado Escapar Los presos Así que agarró su espada Y quiso suicidarse Echándose en ella Cuando escuchó La voz de Pablo Que le dijo No te hagas ningún daño Todos estamos aquí Y el carcelero Temblando Encendió su antorcha Y los miró Y estaban todos ahí Así que se acercó A Pablo Y le dijo ¿Qué puedo hacer Para ser salvo? Estaba asombrado Hubo una conversión general Ahí Los presos El carcelero Su familia Su sirviente Todos se convirtieron Y Pablo le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Y en aquella misma hora Dice A medianoche Hizo cocinar para ellos Le invitó Comida Lavó sus heridas Seguramente Pidió una enseñanza más Y el otro día Lo soltaron Por eso dice El Salmo 91 Él te librará De la peste destructora De tal manera Que a tu lado Que caerán Mil Y al otro lado Diez mil Pero a ti No te tocará Sacuda al que está a su lado Ánimo No te va a tocar nada Porque estás cubierto con él Ni la pestilencia Ni la plaga Tocará tu morada ¿Por qué? Porque con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro ¿Dios tiene plumas? Una pregunta ¿Dios tiene plumas? ¿Y por qué dice Con tus plumas Te cubrirá? Porque está haciendo Una comparación Dios es comparado En primer lugar Con un águila ¿No es cierto? Pero también es comparado Con una gallina Que cuida sus polluelos Dice Y lo mete debajo De sus alas A ver Hacer que sea Una gallina Que ha quebrado Sus huevitos Hacer que sea A ver Si no le brinca Y le picotea Aunque sea el dedo gordo ¿Y qué es lo que significa Habitar al abrigo Del altísimo? Otro ejemplo Vean a Daniel Y a sus amigos Ellos habían Determinado Servir a Dios Y no contaminarse Con la comida Del rey Y esa fue Una decisión La de colocarse Bajo la protección De Dios Ellos mostraron Fidelidad Fe Y cuando se los trató De obligar A adorar al ídolo Que había hecho el rey Se atrevieron Se atrevieron A dejar fijar Al mismo rey Y le dijeron Y aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno De fuego Ardiendo Y de tu mano Oh rey ¿Quién se atrevería A decirle a un rey Eso en otro tiempo? Recuerden La reina Esther Tuvo que ayunar Tres días Y el pueblo Ayunó por ella Tres días Para que ella Pueda entrar En la presencia Del rey Y hallar gracia Porque según la ley Cualquier persona Que entraba En la presencia Del rey Era Era Muerta Y estos Desafiaron Al rey Y si no nos libra Sepa el rey Que no vamos a servir A sus dioses Ni tampoco Vamos a adorar A la estatua Que ha levantado Dice la escritura Que cuando ellos Fueron echados Ocurrió Algo espectacular Echado En el horno Y el mismo rey Dijo Veo Cuatro Varones Sueltos Que se pasean En medio del juego Sin sufrir Ningún daño Y el aspecto Del cuarto Es semejante Al hijo De los dioses ¿Cuál era el cuarto? Jesucristo Mismo Tres Es la fe La que abre El camino Para la protección Y el cuidado De Dios En nuestro Diario Vivir Porque es la fe Que nos lleva A cubrirnos En el Y hacerlo Nuestro Refugio La escritura Dice Que Dios Es nuestro Amparo Quiere decir Que es Nuestra ayuda Nuestro auxilio Nuestro socorro Nuestro refugio Y dice También Que es Nuestra fuerza Quiere decir Que es Nuestra potencia Nuestro impulso Nuestro poder Y siempre Está dispuesto A ayudarnos En tiempos De dificultad De problemas De aprietos De peligros Y de dudas ¿Por qué? Porque Dios Es fiel Y aunque todo Parezca inseguro Y lleno De incertidumbre Podemos Confiar En Él Ahora Los que hemos Caminado Por un tiempo Con Él Podemos testificar De su fidelidad Y de su socorro Oportuno Es por eso Que David Conocía Estas cosas Y dijo Acerca de esto Yo fui joven Dijo él Y he envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Así que nosotros Los mayores Los que nos hemos Convertido en joven Podemos Ser testigos De que Dios Es fiel Amén Puedes confiar En Él Porque Él va a ser fiel Hasta el final De nuestras vidas Es la fe La que nos lleva A permanecer Esperando Creyendo en Él Aunque todo Se vea Negro Él anhela Hacer nuestro Socorro En los momentos De angustia En los momentos De ansiedad Cuando todos Nos fallan Tenemos la promesa De que Él No nos fallará Porque no confiar En Él Y no depender De Él Sería el peor Error Que logremos Hacer Va a haber Va a haber Va a haber un momento En la vida Del creyente Que crece Que va a darse cuenta De que está Solo en el mundo Solo Solo Y Él Está presente Nadie Puede ayudarte En ese momento Porque es como Que te abandonaran Es como Si fuera Parte De un examen Que tienes que dar En el crecimiento Pero ¿Saben qué? Ese es el momento Que uno comienza A crecer En fe Porque Sabe Que Dios Está Pendiente De uno Nadie más A nadie más Le interesas A nadie más Le importas Nadie más Te puede consolar Nadie más Te puede ayudar Pero Él Está ahí Para que entiendas Que te ha esperado Todo el tiempo Porque ese tipo De dependencia Es la que Él Quiere de tu vida Salmo 60 11 Dice Danos Socorro Contra el enemigo Porque Vana En la ayuda De los hombres Si Dios Fue fiel En nuestro pasado Él será fiel En nuestra situación Presente Porque el carácter De Dios Es invariable Esto quiere decir Que Dios Es fiel Nos lo ha demostrado En situaciones Pasadas Él va a ser fiel En la situación Que tienes Hoy Porque Dios No cambia Su carácter Es invariable Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Es la fe Que nos lleva A confesar Con nuestra boca Como un hecho Realizado Lo que esperamos Ver de Dios Es por eso Que tenemos que hablar En positivo No importa Que las tribulaciones Crezcan Nosotros podemos Confesar victoria Aún Antes de ver La victoria David Tuvo Su porción De problemas Un porción De problemas En realidad Él sabía Lo que era sentir Una vida sacudida Como si fuese Un terremoto Paraba con su vida De un lado Para otro A veces Sentía Como que Que la vida Bramaba Encima de él Como el mar Había sentido Como si los montes Se partieran Como puede suceder La cualquiera En la vida Pero tienes que saber Que nada Ni nadie Podrá tocarte Si vive Bajo la sombra Del todopoderoso Es por eso Que Dios Quiere infundirte Aliento En medio De los problemas Porque es precisamente En medio De los problemas Que podemos Experimentar Su presencia Su cercanía Y su protección Cuatro Es la fe Que aumenta Nuestra confianza Abriéndonos Los ojos Para poder Entender Que las promesas De Dios Son fieles Y seguras Naúm 1.7 Dice Jehová Es bueno Fortaleza En el día De la angustia Y conoce Dice A los que En él Confían 5. La fe Que es tenaz E intransigente Cree Cree Firmemente En Dios Y espera Con paciencia Su respuesta Ahora el mundo entero Atraviesa Un tiempo Aterrador Las naciones Tiemblan Y se mecen En pecado De un lado Para otro Porque no hay Lugar en el mundo Donde la gente No esté pecando Ahora mismo Así que los problemas Personales Se multiplican Pero en medio De todo ese problema Hay consuelo En Dios El Salmo 46 Dice Yo estoy En medio Tuyo Yo estoy Contigo A través De todo esto Mi pueblo No será destruido O sacudido Voy a hacer Una ayuda Siempre Presente Para mi iglesia Y es que Dios Sabe que Enfrentamos Necesidades Profundas Y todos En algún momento Nos topamos Con la presión De la tentación Y Él está diciendo Que si nosotros Nos entregamos Sin miedo A Él Sabiendo Que Él está Disponible Para ayudarnos En cualquier momento Podemos tomar Aliento Y avanzar Confiados En su protección Porque su protección Es segura Entonces ¿Cuál es el desafío? El desafío Es el de Alcanzar Sus promesas Otro desafío Es habitar Bajo su abrigo Bajo su sombra Bajo su cubierta Bajo su protección Otro desafío Es quitar La inseguridad De tu vida Porque ¿Qué es lo que dice La Escritura? Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Lo pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Así que Como ha conocido Mi nombre Me invocará Y cuando Él me invoque Yo le responderé Con Él Yo voy a estar En la angustia Lo voy a librar Lo glorificaré Lo saciaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación En la vida Hay muchas Tantas circunstancias Que se amotinan Precisamente Para robarte La paz Que Dios Ha depositado En tu corazón Mi paz Os dejo Dijo Jesús Mi paz Os doy Entonces Muchas cosas Pasan en la vida Pero en medio De todas ellas Si confiamos En el Señor Él va a estar Presente Para protegernos Y nunca Nos defraudará Nunca El salmista Decía Dios es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Y escucha Es bueno saber Que antes Como hoy Dios sigue siendo El mismo Sigue siendo Nuestro amparo Sigue siendo Nuestra fortaleza Sigue siendo Nuestro pronto Auxilio Así que no tengas Temor ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Arreglar tu vida Póngase de pie No hay otro No hay otro como Él No existe No ha existido Ni va a existir El que deposite Su amor En él Nunca Dios le va a fallar Los que quieran Ser feliz Levanten su mano Más alta Aquí estoy yo Dios Dígale al Señor Yo quiero ser feliz Pero he sido Tan torpe Que he estado Buscando por abajo Cuando es aquí Arriba Lo que está Lo mejor Dios amado Yo quiero Darte gracias Porque vos querés Que yo sea feliz Si tú abres Mis ojos espirituales Yo podré ver A mi lado Tu presencia Eso quiero ver Dios Y aunque no lo viera Puedo creerlo Yo puedo acercarme A tu trono Confiadamente Porque Jesús Abrió el velo Para que yo ingresara Al lugar santo Yo te doy Gracias Dios Por la gran bendición De permitir Que hombres Y mujeres Pudiéramos Ingresar Por ese camino Que abrió Jesús A tu presencia Yo te bendigo Dios Es un privilegio Saber de ti Pero es un privilegio Mayor Conocerte A través de tu palabra Yo quiero habitar Bajo tu sombra Bajo tu protección Bajo tu cuidado Yo quiero que tú Yo quiero que tú Traigas a mi vida Refrescamiento Señor Paz Consuelo Esperanza Quiero que traigas A mi vida También un nuevo Vigor Una nueva Valentía Que le des Vigor A mis rodillas Debilidad Que le des Vigor A mi cuerpo Porque tu palabra Trae vida Yo recibo En esta hora Un nuevo Vigor Una nueva Valentía Un deseo Profundo De acercarme A ti De contarte Señor Las inquietudes De mi corazón De contarte Mis temores Ahora que sé Que tú no me desechas Sino que estás esperando Para libertarme Del temor Gracias Dios Por mostrarme La cruz Y gracias Dios Por tu Espíritu Santo Para enseñarme A vivir Esta realidad Una vida Transformada Por el poder De tu nombre Una vida Llena de paz Por los méritos De Cristo Y una vida Señor Llena de fe A través De la palabra En el nombre De Jesús Amén Y Y Y Amén Dale una ofrenda A tu Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!